Como cada año el área de deportes y recreación de la UCN realiza una cena para premiar y reconocer a los mejores deportistas de la temporada. Este 2015 no fue la excepción y las 34 ramas deportivas de la UCN dijeron presente en esta actividad de camaradería. Cuando yo llegué hace más o menos 15 años había 8 ramas, hoy hay 34 ramas deportivas, lo que significa que el deporte ha avanzado a paso gigante aquí en la universidad. Los resultados han estado también de la mano en muchos deportes porque participamos, clasificamos para 15 nacionales universitarios. Entonces no es menor, no es menor que nuestros deportistas estén participando a nivel de todo Chile en los diferentes deportes. En la oportunidad se premió a los ganadores de las competencias del Intercarreras, destacando la activa participación de ingeniería civil en construcción, carrera que se emplazó como la mejor de la UCN, logrando el primer lugar en la división de honor del fútbol, además de contar con el delegado deportivo destacado. La carrera de construcción siempre se ha destacado por tener buenos deportistas. Hace rato no podíamos lograrlo con triunfo y con venir a la gala, pero justamente ahora nos terciamos una buena generación de deportistas que están en la carrera y están brindando buenos logros para ingeniería en construcción. Ascuala asegura es estudiante de ingeniería y ejecución en computación, integrante de la rama de karate, y logró ser reconocida como la mejor deportista 2015 UCN en damas, por su descuidante participación en el último campeonato nacional universitario Fenaude, además de su vasta experiencia en la especialización de su disciplina. Estoy muy contenta y fue algo esperado por hace mucho, mucho tiempo, nos hemos esforzado harto para poder llegar a esto, así que feliz, súper feliz y agradecida sobre todo de mi técnico y mis compañeros que son los que me apoyan en esto. Sí, Tim Wang es estudiante de Derecho e integrante de la rama de tenis de mesa. Gran exponente de su deporte, hazañas juveniles le permitieron que de arranqueado cuarto en su categoría a nivel nacional, logros que le valieron el título de Mejor Deportista UCN 2015 en varones. La verdad que fue una sorpresa, porque incluso hay muchos pares deportistas míos que han logrado muchas cosas, fue una sorpresa que me hayan nominado. UCN agradece la participación y entusiasmo de estos deportistas, que durante este 2015 dejaron en alto el nombre de nuestra casa de estudios, en los distintos campeonatos donde fueron partícipes. Los instamos a seguir con el mismo ímpetu, la temporada 2016. ¡Gracias!